Ché, meo, se cuelé en decirte ahí. Tipo, estaba pensando que podemos ser tipo un tema así. Te ligadas, tipo, hablando del Rosador, Caipá. ¿Estás ligado? Yo creo que juega. Buárala, tipo, cuando salgamos acá, vamos al estudio. ¿Buárala? Pásame el vaso de Rosadoca Vamos a dar una vuelta loca Quiero besarte esa boca Le tiro un mensaje Dice ojalá le sale difícil Lo hago easy Un par de flores ahorchi Si se agarran los pelos Entran en crisis Y acá lo dijo Take it easy My friend Take it easy Un día estás abajo El otro el cuello free I make a song Like he's easy peasy En el 603 Viendo la city Un gran dash A poco La mire Y busqué loco En el momento Todo de nosotros Pásame el vaso de Rosadoca Vamos a dar una vuelta loca Quiero besarte esa boca Le tiro un mensaje Dice ojalá Le sale difícil Lo hago easy Un par de flores ahorchi Si se agarran los pelos Entran en crisis Y acá lo dijo Take it easy ¡Suscríbete al canal!